Vivir en el mundo Por una ilusión Es nunca esperanza Sufre el corazón Tu vida es tu vida Amor de los míos Tú me has de sufrir Y alojar me harás Tú lo quieres adentro Perlóname Si te ofendré Perlóname Por una ilusión Perlóname Y como dijo Vicente, como dijo Vicente, es mi hija, es de su hija Perdóname, si te he ofendido Un hombro de las mis redes siguientes Compasión Mi hija es tu vida Sab而且 de los brazos No voy a hacer sufrir Ya lo perderás, tú no tienes perdón